Andy buscaba a Clavelo, Clavelo la tocaba de primera, aquí la tiene Morales, sigue Morales el zurdo, la tiene, vean ustedes como logra sacarse la marca, pero ahora equivoca el servicio, pero la vuelve a recuperar y la entrega para Santa Cruz, vamos a ver si le sale una buena al 100 fueguero, levanta la cabeza de Santa Cruz, mira el disparo, gol, 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 ¡Gol de Cuba! ¡Golazo al golazo de los centroamericanos hasta el momento! ¡Madre mía! ¿Qué hiciste, muchachos? ¿Qué hiciste? ¡Golazo a la Cuba 1-0, Sergio! Oiga, me levantó la vista y no fue casual. Levantó la vista, había adelantado a Zanón y lo colgó con un disparo perfecto. Esto es un disparo, pero de primer nivel, de categoría para cualquiera. ¡Madre mía! El que tire esto, sea el nombre que sea, es un golazo. ¡Golazo a la Cuba 2-0, Sergio! 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 Gracias.